¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Cut & Play y en esta ocasión tenemos una invitada especial ¡Tala! Ella es... ¿Cómo te llamas? Arixel ¡Arixel! ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Arixel? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la conferencia de E3 ¿Cómo estás, Sex and Junior? Bien, estoy bien preparado Preparado, este... Pues vamos a empezar a hablar en el orden que se fueron presentando las cosas ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien Ok, eh... ¿El primer juego que se presentó me pueden decir por ahí? Star Fox Zero ¿Star Fox Zero? ¿Cómo pudimos ver esta presentación de este juego? Pro Yo, o sea, para que se den una idea Empieza la conferencia y salen unas marionetas tipo Muppets Este... Y... Pues sale uno por uno Sale Iwata Sale Reiji Este... Iwata es el presidente de Nintendo A nivel mundial Reiji es el presidente de Nintendo of America Y sale Shigeru Miyamoto Que es el principal creativo de Nintendo Los tres, como el tipo Muppets Llegan a un escenario donde van a empezar a... Como a grabar lo que es el Nintendo Y vemos que Miyamoto en peluche En Muppet Se empieza a convertir en zorro Se empieza a convertir en zorro Entonces, pues fue espectacular Yo desde que lo vi Excel Recuerdas que te dije Ey, Miyamoto trae camisa de Star Fox Y dije Se viene Star Fox Y pues efectivamente Empiezan y lo presentan Y eh... Todo empezó excelente en la conferencia ¿No les parece? Mucho Sí Sí, la verdad es De las mejores presentaciones Y bueno, después nos presentan Star Fox ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció el ejemplo? Eh... Me gustó mucho ¿Te gustó? ¿Cómo se vivía? Las naves Como... Tipo remasterizados Y tú, ¿qué viste Ari del juego? Pues me gustó mucho Lo que es que se transforman así Se transforman las naves No solamente vimos lo que es nave y tanque Ahora vimos unos nuevos vehículos Como una especie de... De... Este... Robót que camina ¿Verdad? Un robot terrestre Y también vimos un helicóptero tipo de estos drones ¿No? Sí, sí Se ve muy bien el juego Va por la misma línea de juego clásico Lo único es que tiene una particularidad Que mientras en la pantalla del gamepad Puedes ver la vista como en primera persona Como si fueras adentro de la nave En la televisión ves tú la navecita en tercera persona Como estando fuera de ella Y en el gamepad se ve como en primera persona Así Como camina el robot Así Como si estuvieras dentro de la nave Incluso para apuntar y demás El sistema apuntado es a través del sensor de movimiento Tienes que mover el gamepad para donde quieras apuntar Quienes vieron la primera vez el juego Sentían que era difícil de manejar Pero dicen que ya estando jugando un rato Te acostumbras Como por ejemplo en Splatoon Que también mueves el gamepad para apuntar Sí Y está muy bien Entonces empezó de manera épica la conferencia de Nintendo Ya después se cayó la verdad Pero pues bueno vamos a seguir hablando de lo que se presentó ¿Qué fue lo segundo que presentaron Ari? Amiibo por Skylanders Amiibo en Skylanders Algo este medio difícil de creer ¿no Exa? A mi me encantó sinceramente la idea de poner personajes de Nintendo en lo que es Skylanders A Skylanders ¿Y a ti Exa? Igual Tú eras muy fan de Skylanders antes ¿no? Tienes una buena colección Más de 30 Skylanders creo ¿no? Este ya ni los usas pero te gustaban mucho Y lo curioso es que son competencia O sea cualquiera pensaría Pues es la competencia los Skylanders de los Amiibos Pero hacen una alianza Nintendo con Skylanders Y pues hasta cierto punto en vez de competir se alían Y crean como confianza para que Skylanders siga saliendo en el Wii U ¿no? Que es donde mejor le ha ido en ventas Entonces pues bueno buena estrategia además de que yo creo que se van a vender muchísimo Esos amigos ¿no? Sí Toda la gente va a comprar a lo mejor el Skylanders para tener los amigos de Donkey Kong y Bowser Además de unos carritos ¿Qué nos enseñaron después de eso Exa? The Legend of Zelda Triforce Heroes Digo Heroes ¿Y qué nos puedes decir de este juego? Bastante, un juego de cooperativo de tres jugadores Y de puzzle y laberintos y todo eso Exacto, se ve muy bien ¿no? Vimos mecánicas donde participan los tres jugadores realmente de una forma cooperativa Ya anteriormente hubo un Zelda de Gamecube cooperativo y después lo sacaron para 10 Pero en realidad ni era tan cooperativo Si se agarraban peleando todos por las gemas ¿no? Era como una competencia y ahora sí ya se ve que realmente van a ayudarse entre sí los jugadores Para poder superar las fases ¿no? Sí Porque se agarraban a poder Exactamente, entonces me agradó, me agradó el Triforce Heroes Tres jugadores al mismo tiempo ayudándose, se ve muy bien Y se ven mecánicas del Zelda de 3DS Entonces, pues yo lo veo como un buen juego para 3DS ¿Qué presentaron después? Metroid Prime Federación Force ¿Metroid Prime? ¿Lo pudiste ver o no? Casi no Eh, no Casi no, la verdad Los fans de Metroid están decepcionados ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba esperando Que presentaran un Metroid para Wii U Entonces, cuando presentaron esto dijimos Bueno, es probable que ahorita presentan el de 3DS Más sencillo y después el de Wii U Y nunca llegó dicho anuncio Eh, y además de eso realmente no es un Metroid Es como un tipo shooter también competitivo, cooperativo para 3DS Pero no sale ni siquiera Samus Entonces, este, pues esto no tiene de Metroid más que el nombre Y que disparan y fuera de eso Olvídate, no tiene nada de Metroid Yo estoy decepcionado, incluso le di dislike Así, en la página de YouTube cuando vi el video Eh, y es curioso que los fans han reaccionado de manera muy negativa Ya que tiene miles de negativos el video Y muy pocos positivos Entonces, la gente no está contenta, eh Con este supuesto Metroid Eh, a mí no me gusta porque no está Samus O sea, sin Samus no es nada Y no es ni siquiera de exploración, de aventura, nada Nada más un shooter No sé qué vaya a ser este juego Pues a ver qué pasa Siguiente juego, Excel Xenoblade Xenoblade Chronicles X Bueno, en Japón ya salió Xenoblade Chronicles Pero pues la, viene apenas la, la salida en América Y nos mostraron un nuevo video Eh, se ve muy muy bien el juego Es un RPG Tienes que nivelar Hay, hay robots Hay, hay muchas cosas muy interesantes El Xenoblade de Wii Fue uno de los mejores juegos RPG de la generación pasada Compitiendo, pues y superando Yo creo a muchos juegos de Playstation 3 y de Xbox A pesar de las sencillas gráficas de Wii Y pues este se ve muy buen juego Ya esperamos nada más la salida este año ¿Qué más nos mostraron? Animal Crossing Happy Home Designer Happy Home Designer Es, ¿lo viste también este juego? Eh, sí Sí Es un nuevo Como Animal Crossing Sí, es nuevo Pero A mí me gustó la verdad Sí, fíjate que Dicen que solamente trata de diseñar casas Entonces no es un Animal Crossing Como todos en los que puedes Este, pues tener toda la ciudad y demás Sino que nada más Trata de diseñar casas, muebles y demás interiores Eh, hospitales y no sé qué Qué más Eh, pues a los que les gusta Animal Crossing Yo creo que van a estar contentos, ¿no? O sea, es una buena opción Y se expande un poquito más ahí el universo Lástima de nuevo Que no sacaron uno para Wii U Que yo creo que es lo que también la gente esperaba Y Esto les va a encantar Animal Crossing Amiibo Festival Amiibo Festival A mí no me gustó Exxen Es como un juego de tablero Pero ¿Has visto? ¿Sí? ¿Qué te gustó? Eh, mucho Sino que Me gustó que tienes que utilizar Amiibos Tableros que te puedo tocar Para hacerte a mala suerte Y cosas sanitarios Bueno, a mí me gusta mucho Mario Party Pero El problema es que a este juego O no lo supieron mostrar Para mi gusto O O no sé De qué trata bien Porque no vi minijuegos O sea, solo vi como que Tira los dados Avanzas Te tocan cartas Con no sé qué El que dice Y el Amiibo Y demás Pero no vi minijuegos A mí si algo me gusta De los juegos de tablero Por el tipo Mario Party Son los minijuegos Entonces Pues vamos a ver Qué sale después de este juego ¿Qué otra cosa mostraron Exxen? Dios mío Yoshi Woolly World Yoshi Woolly World Este ¿Qué te parece este juego Exxen? Me encantó O sea Esperen Déjame traer algo Parte Sí, la verdad ¿Se encantó? Sí Ok Yoshi Woolly World Tiene un diseño artístico Realmente Hermoso O sea No lo puedo decir De otra manera Todo está hecho Como de estambres En los mundos Y el diseño Está muy bonito Muy creativo Es puzzle Aventura Exxen Tú ya lo pudiste jugar ¿Verdad? Sí Sí Comic Con Me encantó La verdad Sí, sí, sí Este Pues fuiste un afortunado Exxen Yo no pude jugar esa vez Y ¿Qué tal está La jugabilidad Los controles ¿Qué tal? Me gusta mucho La verdad La movilidad De qué se trata La trata como que Era No me acuerdo Creo que era un Yoshi normal Y pasó algo malo No sé Y todo se convirtió De De lana Bueno de De estambre Sí, de estambre Está realmente hermoso Este juego En cuanto al diseño A mí me encantó Y sabemos que los juegos De Yoshi Pueden ser O muy fáciles O muy difíciles Si depende tú Qué tanto quieres Explorar Y obtener los logros Y demás Pues ahí sí que hay Es un excelente juego Yo de lo que más esperamos Este año Yo creo para la Wii U Siguiente juego Que presentaron Exxen Mario y Luigi Paper Jam ¿Qué te pareció? Muy bien ¿De qué trata? Explícanos No me acuerdo Ok Como sabes Hay una serie Llamada Mario y Luigi ¿No? Sí Esa sí la has jugado No me acuerdo Ok Entre 10 y en 10 Hay Mario y Luigi Que es como un RPG Y además existe Paper Mario Pero son dos series Distintas En esta ocasión Lo que van a hacer Es juntar Paper Mario Con Mario y Luigi Ah sí Ya me acordé Ya me acordé Sí Exactamente Entonces Se ve muy bien Este juego Son divertidísimos Siempre manejan Muchísimo humor En estos juegos Muchas bromas Muchas cosas Que te hacen reírte Un montón Lástima Que no es para Wii U La verdad Wii U Lo dejaron solo O sea ¿Para 3DS? Para 3DS Siguiente juego Excel Esta sí viene Para Wii U Mario Tennis Ultra Smash Mario Tennis Ultra Smash Este Se ven bien Las gráficas Este Se ve divertido Y todo ¿Tú cómo lo viste? Bien Bien Tenis Realista Algo así A mí la verdad Los Mario Tennis Nunca me han enganchado Incluso tuve uno De 3DS Y casi Ni lo llegué A jugar Hasta lo cambié Después A mí me encantó Yo siempre Cuando estabas Delito Cuando estábamos En vacaciones Siempre jugaba Ah pues Es divertido ¿Verdad? Los Mario Tennis A ti te gustan mucho Los Mario Sport Mix Y todos esos juegos ¿No? Entonces Son divertidos Son al parecer Fáciles Pero Cuando los quieres dominar Ya batallas En nivel más avanzado ¿Verdad? O sea Son difíciles Y hay mucho truco Que aprender En esos juegos Entonces Pues a los que les gusta Mario Tennis Enhorabuena Tiene un nuevo juego Para Wii U A mí El que me gustó En extremo Mario Maker Mario Maker Ya Ya me voy a morir Ya Se ve Haga mi tumba Fíjate Cuando lo mostraron Por primera vez Pues todos pensamos Son Mario Oigo Está original La idea Está bien Hacer tus niveles Y ya Pero Yo creo que Cualquiera se imaginaba Niveles más pequeños O más sencillos Eh O sea Hay miles de opciones ¿Tuviste la oportunidad De ver algunos mundos? Eh Sí Se pueden hacer Mundos impresionantes Hay muchas opciones Este ¿Viste los poderes? Eh No Ok Con los Amiibos Te puedes transformar En otros personajes De Amiibos Incluso la presentación De Nintendo Direct Durante toda la presentación De repente salió Mario Que agarraba Un honguito Y se convertía En Link O se convertía En la Wii Fit Trainer Chiquita así Pues eso va a ser A través de los Amiibos Va a ser una opción Entonces se ve muy bien Pero lo que es en sí El juego Tiene un creador De niveles Espectaculares Durante el Nintendo World Championship Que fue un día Dos días antes De la presentación De De La conferencia De Nintendo Hubo una competencia Donde la final Fue en niveles De Mario Maker Y eran Pero Dificilísimos ¿Te das cuenta? Si has jugado Super Meat Boy ¿Verdad? No sé El de la carnita Niveles bien difíciles Donde hay sierras Donde hay Donde tienes que jugar Casi perfecto Es de parkour Ajá Pues así Así hay niveles De Mario Que estaban hechos Ahí con Mario Maker Super Meat Boy Exactamente Ah pues así Niveles extremos Hardcore Entonces Lo que va a ser La comunidad Va a ser lo interesante De Mario Maker Porque tú puedes Crear tus niveles Con todas las herramientas De Mario Y ponerlos Y publicarlos Para que los demás Puedan jugar Entonces Ya me imagino Los niveles Que va a ser la gente Entonces Mario Maker Sin hacer mucho ruido Señores Yo creo que va a ser De lo más divertido Que va a haber Este año Entonces Este Pues vamos a ver Con esto terminó La conferencia De Nintendo Que cumple Cumple En el aspecto De que Pues cumple Porque presentó Cosas que se van A jugar este año Pero Por otra parte Queda de ver Lo que esperábamos ¿No crees? Sí Todos esperábamos Ver Zelda De Wii No vimos nada De Zelda de Wii No vimos un Metroid Nuevo Entonces Pues que está pasando Ahí con Nintendo Ni modo ¿No? Sí Nos dejaron Con las ganas Y a lo mejor Esperábamos más De lo que Ellos pensaban presentar Y bueno Pues con esto Termina la conferencia De Nintendo Tenemos saludos Excel Por ahí nos mandaron Muchos saludos En el Facebook Si quieres tú Darles lectura Mejor Dale Léelos Léelos Vamos A ver Primero Héctor Gaxiola Héctor Gaxiola Saludos a Héctor Gaxiola Que es por ahí Conocido a nosotros Eh Jesus Christ Bramasco Creo Jesus Jesus El buen amigo Jesus Mi amigo Este Ojalá que nos estés viendo Aquí le mando saludos Yo vi por ahí Que le mando saludos A bien Y a mi gata Patacortas A su gata Patacortas La gata Patacortas Saludos Gata Patacortas A ver Yo voy a ver también Aquí los saludos Este Sigue Excel Eduardo Eduardo Arat De Tijuana Eduardo Arat Tijuana Ok Carlos Andrés Gascon Carlos Andrés Gascon Que manda saludos A Jonathan De la Cerda Le dice Por perder En el repechaje Del torneo De Smash La carrilla No falta Saludos también A Jonathan ¿Quién más? Oscar Oscar Gente ¿Quién más? Christian Sáenz Christian Sáenz Víctor Ríos Ricardo M. Montero Carlos Vergara Adrián Benjamín Ese Benja Saludos Benja Charlie Francisco Saludos A Ángel Sanabria A Lelí Sebastián Coca Andrés García Hernández Ok Emanuel Márquez Aldaz Zahid Beltrán Zahid Beltrán Alias El Fresh Stacks Y también Conocido Como Fly Games Por su Canal De YouTube Que ahí Lo tiene También Nos dice Que los Invitemos A visitarlos Oscar Espinosa El buen Oscarín Jugador De FIFA Saludos Santiago Saavedra Saludos A San Oficial San Es un Cantante Es Este Muy allegado Aquí Con nosotros Les voy a dejar El link De su video Aquí en el YouTube Ojalá Lo puedan Visitar También Es muy Buen video Es talento De aquí De Baja California Ojalá Lo puedan Apoyar De su video Ok Yanel Yanel Isavedra Gudinho Manda Saludos Para todos Los papás Saludos Yanis Y Ricardo Ya lo habíamos Mencionado ¿Verdad? Ricardo Pavón No No lo habíamos Mencionado Saludos Al buen Ricardo Saludos Saludos Andy Espinosa Andy Espinosa Y también Dice que Saludemos A Kevin Steve Arguello Y Por último Casi El por último José Luis Padafog Saludos Alcanzó Al final Todavía A mandarlos Y A Julián Colón Aguilar Quien Próximamente Nos va a visitar Para hablar De Halo Le gusta Muchísimo La saga Halo Le gustan Los libros Así es que Lo vamos a tener Aquí Hablando De Halo 5 Que Por ahí Nos va a platicar Algunas cosas De lo que está Al pendiente De esta saga Y pues es todo No Exen Este Por ahí Para despedirnos Que Lo último Que les dice Siempre A nuestros A Las personas Que ven los videos Suscríbanse Y denle like Suscríbanse Y denle like Recuerden Que es importantísimo También recuerden Dejar sus comentarios Por favor ¿Dónde Exen? Acá abajito Dejen el comentario De ¿Cuál Es el que Quieren de aquí? ¿Cuál juego De los que Les mencionamos Ahorita De la conferencia De Nintendo Es el que Más les gustó Asimismo ¿Qué es lo que Quieren ver en el canal? Por ahí Estamos jugando The Order Vamos a tener El primer día Que salga El gameplay Vamos a empezar A grabar Batman Arkham Knight Juegazo Que se viene Ya lo reservé Ya se está Casi casi Descargando Y vamos a tenerlo De primer minuto Casi casi El gameplay Entonces Pues los esperamos En el próximo video Muchas gracias Y hasta luego Adiós Juegas Juegas Ola Juegas Juegas ¡Gracias!